En esta oportunidad visitaremos el municipio de Santa Cruz Naranjo, o mejor dicho, recordaremos la feria de 1989 grabado ya hace 24 años. Esto lo hacemos porque ya se aproxima la feria de ese municipio. Veremos la feria de ese tiempo y en nuestra mente la compararemos con el ahora. Agradecemos por las imágenes a Freddy Navarro, en las entrevistas Hugo Fernando Pichillán y en cámaras Ronald Pichillán. Gracias por ver el video. Amigos, nos encontramos con el presidente de feria de 1989 y es nada más y nada menos que Don Ronnie Estuardo Quevedo. Don Ronnie, ¿qué tal, cómo se encuentra? Muy bien, Hugo, muchas gracias por estar acá en la casa de mis papás y por esta entrevista. Don Ronnie, cuéntenos, ¿cómo fue integrado el comité de 1989 al cual usted perteneció? Claro que sí. En ese entonces recibimos una invitación por parte del señor alcalde de Juanito Revolorio y pues con todo el entusiasmo que uno de joven tiene pues definitivamente acudimos a la cita y junto con otros muchos compañeros pues integramos de una manera entusiasta el comité de feria de ese año. Vemos, podemos observar las imágenes, un Santa Cruz Naranjo distinto al que vemos hoy, vemos que no existe la iglesia católica que hoy poseemos, no existen los locales Tomasita, no existe la farmacia que tenemos ahora, ¿cómo era? Pues Santa Cruz Naranjo ha sufrido cambios definitivamente con el paso del tiempo, la calzada que estaba únicamente aducinada era la calzada principal, como dice usted la construcción que donde está hoy la farmacia pues ahí estaba la tienda famosa del chato, ¿verdad? La construcción de la iglesia pues todavía no se había dado, ¿verdad? Entonces sí, había caminos por lo general, no había asfalto, ¿verdad? Entonces sí estábamos un poco atrasados todavía en ese tiempo en relación de infraestructura, ¿verdad? Precisamente Fue también el comité organizado con las actividades a desarrollarse, fue hacer invitaciones a todas las aldeas para que participaran el 3 de mayo con sus carrozas y luego así premiarlas. Fue una festividad muy alegre, así mismo también los bailes se desarrollaron. Ese año fue la investidora de la señorita Flor de la Feria, Esmeralda López García, quien el 30 de abril fue el baile de coronación alternando con la Marimba Orquesta Sonora Santisteban de San Antonio de Xochitlpeque. Y luego las siguientes actividades de los otros días participaron grupos musicales, tales como Brantley, el Grupo Café y la Marimba Orquesta Maya Excélsior. La verdad, actividades muy buenas, excelentes y el comité bien organizado. Hubieron personas que nos apoyaron económicamente, así como las fincas, los finqueros, tanto como la finca El Trapichito, propietarios de la finca El Carmen y otros. Pues las actividades que el comité en ese entonces tenía a su cargo era el evento infantil, verdad, quiebra de piñatas que hicimos en la cancha de básquetbol. En ese entonces participaban mucho los niños, verdad, también el desfile de carrozas con la cual el comité tenía a su responsabilidad la elaboración de la carroza, de la Flor de la Feria con sus diferentes reinas, verdad. Entonces, hicimos una carroza en donde colocamos a todas las señoritas. Me recuerdo que en ese entonces la Flor de la Feria era Esmeralda López, Sonia González era una de las señoritas, al igual que Rosita Escalante, verdad. Entonces, a ellas las pusimos en un camión, lo elaboramos como tipo arcoiris, si mal no recuerdo, pero como le digo, sí, había participación también de otras entidades como la Cooperativa 2 de Julio, la Cooperativa del Naranjo, del Teocinte. Entonces, habían varias personas que participaban también. En este momento se encuentra la representativa de Cinco de Trapichitos, que este día se hizo presente, y la representante que viene en dicha carroza es la señorita Ela Araceli Corrado. La carreta de la Cooperativa del Naranjo, también se hizo presente, y ahora, su representante es la señorita Inésa Mejía, la carreta del Instituto Básico por Sistema de Cooperación. ¡Gracias! 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 Cada aldea participaba con su flor de la feria de cada aldea, cada aldea tiene su señorita flor de la feria, y ellos organizaban sus carrozas, las arreglaban bien, las adornaban, y participaron, muchos de ellos bien entusiastas, ellos hacían sus carrozas bonitas, había quienes formaban el kiosco de la cabecera municipal, otros formaban una rueda de Chicago, otros una fuente de agua, de manera que todo muy bonito, y eso fue lo que ayudaba bastante, ya que en todas las aldeas ellos participaban, y ellos organizaban sus carrozas para ese día. Luego el 3 de mayo, así como terminaba el desfile de carrozas, ya se les invitaba, luego al almuerzo, y después a premiar todas las carrozas, según la capacidad de ellos. La cooperativa Teocinte se hace presente en este día, representando de industria, y la prioridad de todo, la aldea, el Teocinte, la siguiente administración de la aldea, el Teocinte, la siguiente administración de la aldea, tenía la participación de Aldea Don Gregorio, que tuvieron un tiempo en que ellos eran los que obtenían así los primeros lugares, que se desmeraban en la elaboración de las carrozas, como les decía Teocinte también, ¿verdad? Entonces, sí había participación. Reiteren, les pedo, la premiación de todas, de todas las carrozas del desfile que produjo el día de hoy, el 3 de mayo, el día de hoy, la marca Cruz. Y en el orden, que se acostumbra, tenemos cualquier plaza, para la carroza de Aldea Don Gregorio, señorita Don Gregorio, tenga la botana de la parte de la presencia, para fin, a ver entrega a este en forma, y dice así, la municipalidad, estamos en el departamento de la carroza, de la y dice entonces, como yo, la municipalidad y yo, como yo, que È. este año opinatura, que ustedes, la municipalidad, la agresión, las organizaciones, están prestados. Para que sigan otra vez, un gran abrazo a todos ustedes. Para ustedes son mucho cariño. Que bien. Y luego aquí como estamos, otro patamar, siguiendo los dos, el siguiente diploma, pertenece a Junta del Trabajito. Hablando del jaripeo, ¿dónde se realizaba el jaripeo? Sí, el jaripeo se realizaba a un costado del Instituto Básico por Cooperativa de Santa Cruz Naranjo, o sea, cercano al campo de fútbol. Ahí se organizaba el jaripeo por parte del señor Don Adán Santos, quien en todo tiempo, él siempre colaboraba con hacer el jaripeo, y la municipalidad también colaboramos con él, en el sentido de poder organizar, ayudarles a fabricar el jaripeo. Definitivamente ya hoy en día ya se cuentan con ruedos ya prefabricados, ¿verdad? De metal. En cambio, en ese entonces, eran pues hechos con madera, ¿verdad? y tablas. Las entrevistas que le están haciendo al dirigente Pedro, al conocido Pedro Nilar, no acaban en radio, ustedes se lo saben, pero cada uno de ustedes, sin duda alguna, tiene un lugar en el sistema de estaciones Nuevo Mundo, y dentro de unos breves momentos, van a escuchar a ustedes en directo desde acá, y a la hora exacta. La intención de un servidor de ustedes, el llevar directo a través del sistema de estaciones Nuevo Mundo, y Marco Antonio Figueroa Valiente, una transmisión en vivo desde acá, a Santa Cruz Naranjo, y es por eso de que pedimos la presencia de las señoritas que han ganado los primeros lugares en cuanto a Reynán, acá para poder efectuar esta transmisión. Y si es posible de que el señor asalto municipal estuviera por acá, pues sería excepcional, solamente. Estamos, escucharon las palabras de Rubén Escalante, Molaños, bien, transmitirá el hecho de breve tristante desde Radio Nuevo Mundo, les acuerias mitular, aquí vemos a Fabián Orante sobre esto, bravillo, el encurativo animal, llevando con el pertene a caminar, pero ahí una mañana, por favor, porque no queremos ningún volcance. Muy bien, Fabián Orante, nos salió un aplauso para él, gracias a su tratamiento de ellos, para la hora de una jornada incontro entre la colección de Tantacruz Marano para todos divertirán cantando de la jornada. Y ahora, ¿qué es por el corte? ¡Giudame! ¡Ah! ¡Giudame! 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 Sí, precisamente en 1989, perdón, inauguramos la primera obra, que son 5.000 metros cuadrados de adoquinamiento de la cabecera municipal de Santa Cruz Naranjo, o sea, el adoquinado y la Santa Cruz que se encuentra en la entrada principal del pueblo de Santa Cruz Naranjo. Asimismo, en este mismo tiempo, logramos la participación activa y muy entusiasta del gran cantautor guatemalteco Ricardo Arjón. El 30 de abril inicia la feria en Santa Cruz Naranjo. Es un buen lugar para que comparta con la familia. Claro que sí, invitar a los amigos, amigas que nos ven para que se sirvan visitarnos acá en Santa Cruz Naranjo. La feria da inicio el 30 de abril y finaliza el 5. Entonces hay diferentes actividades que el comité permanente a cargo de las actividades se ha esmerado en preparar y promocionar. Y entonces ustedes van a ser bien recibidos en Santa Cruz Naranjo y la presencia de ustedes va a hacer que las actividades y la feria tengan mayor reacción. Así que con los brazos abiertos les esperamos. A que nos acompañen y que visiten Santa Cruz Naranjo. Creo que llevarán una buena impresión de nuestro querido pueblo, ya que bendito sea Dios, es un pueblo sano. Estamos con buenas personas y las actividades a realizarse según por parte del comité proferia y la municipalidad actual van a ser muy bonitas. Así que ustedes son bienvenidos, amigos, televidentes. Esperamos nos acompañan. Gracias. 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 Gracias.